7 de 41 minutos, a esta hora nos trasladamos a la sede del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario ubicado en Caracas, lugar donde la titular de este despacho, Iris Varela, ofrecerá declaraciones. Y para más información, vamos a hacer un contacto con nuestra compañera Leina Sanguino. Leina, adelante. Sí, en estos momentos la Ministra de Asuntos Penitenciario, Iris Varela, nos ofrecerá declaraciones en torno a lo sucedido en la cárcel de San Antonio, ubicado en Nueva Esparta. Esto a propósito que en las redes sociales circulara un video donde los internos detonaban armas en la azotea, pero vamos inmediato a escuchar parte de las declaraciones de la Ministra Iris Varela, para que entonces usted nos comente precisamente realmente qué sucedió allí, porque, bueno, hay mucha información, hay mucha opinión en torno a este caso, Ministra. Sí, bueno, gracias por esta oportunidad de dirigirme al país a través de BTV e informar veramente, como es nuestro deber, al pueblo venezolano sobre lo que está aconteciendo realmente en el Internado Judicial de San Antonio, conocido como el Centro Penitenciario Insular de la región insular en Margarita, Estado de Nueva Esparta. Efectivamente hay un video que fue colgado a través de las redes sociales de un hecho que todos condenamos. Hay que informarle al país que Margarita, el Internado Judicial de Nueva Esparta, ubicado en Margarita, está dentro de un grupo de recintos penitenciarios que, dentro de los planes, iban a ser abordados para su pacificación definitiva y su desarme definitivo este año. Nosotros logramos pacificar esa cárcel. Fíjense, el hecho de que una cárcel esté pacificada no quiere decir que ya se haya conseguido el desarme. Son etapas porque eso obedece a un plan que se ha diseñado aquí, en el ministerio que dirijo, para ir avanzando progresivamente, porque lo que encontramos en el país, en materia penitenciaria, lo que encontró la Revolución Bolivariana, fue un verdadero desastre. No había régimen en los recintos penitenciarios. Y nosotros hemos venido desarmando de todas las cárceles que podemos contabilizar. Aquí tengo un listado que se lo voy a entregar a ustedes mismos para que lo manejen a través de Venezolana de Televisión. Aquí está un listado de cárceles, que esto no es un invento. Cualquiera puede ubicar una cárcel que esté aquí señalada, ir y verificar si esto es verdad o esto es mentira. Ahora, nosotros aquí contamos 78 recintos que han sido pacificados en Revolución. No estamos hablando de uno, ni de dos, ni de cinco. 78 recintos de ni uno solo que había, que han pasado por un proceso de desarme, desalojo, pacificación, reconstrucción e implementación. ...en torno al caso, que también se manejan en el común. Y es que dicen que en el caso de los funcionarios también se han convertido en cómplices para poder entrar esas armas allí. Queríamos también saber su posición al respecto, qué es lo que sucede. ¿Por qué se da esa matriz? ¿Por qué la gente opina de esa manera? Bueno, porque efectivamente si un arma está dentro de un recinto es porque hay funcionarios cómplices. ¿Por qué? Porque eso no entra allí por generación espontánea, ni por telepatía, ni a control remoto. Eso entra porque hay un corruptor y un corrompido. Eso entra porque hay mafias compuestas por funcionarios y por personas que están privadas de libertad. Pero eso es todo lo que nosotros hemos venido contrarrestando. Y hay personas detenidas, investigadas, civiles y militares. Nosotros, solamente puros funcionarios de custodia, que son civiles, nosotros hemos ya ejercido acciones penales contra más de 200. No tengo el listado de ellos, pero sería interesante. Por allí el personal que me acompaña pudiera conseguirme la lista con nombre y apellido de esas personas que están sujetas a una investigación porque se les ha sorprendido pretendiendo introducir a los penales municiones, droga, objetos de uso prohibidos, hasta teléfono. Todo lo que está prohibido que esté en un recinto penitenciario. Y por supuesto que los penales que están todavía dentro de los planes para ser abordados y lograr con ellos el 98% que tenemos previsto para este año, porque ya alcanzamos un 90%, dentro de las metas para este año, 2016, nos fijamos a alcanzar el 98% de régimen. Quiere decir que vamos a avanzar hacia un grupo de cárceles que está dentro de los planes, en una cola, en un listado, para abordarlo. Pero bueno, no teníamos en este mes apuntado precisamente al interno judicial de Nueva Esparta. ¿Qué está pasando con lo que aconteció? Que se acelera el plan, ya se anunció, ya los privados de libertad saben. Yo retiré todo el personal administrativo y les dije hasta que no consiga todas las armas que hay ahí, no tienen visita. Ellos ya lo saben, ahí no hay visita hasta que no se consiga todo ese armamento, que ellos de manera grosera exhibieron públicamente y generaron una situación de zozobra y de angustia en la población del Estado de Nueva Esparta. Y bueno, de una manera irresponsable con quienes se hacen eco de ese tipo de información. Se genera también zozobra para el país, pero además mintiendo, porque presentan eso, pero no hablan de 78 cárceles en este país que están bajo régimen penitenciario y bajo norma. Muchísimas gracias, ministra. Bueno, ustedes han escuchado parte de lo que fueron estas declaraciones de la ministra Iris Varela de Asuntos Penitenciarios. Pues ella ha señalado en torno a la situación en la que en estos momentos se encuentran los centros penitenciarios. señaló que son más de 70 con nuevo régimen penitenciario y que por supuesto también brinda precisamente la invitación a, en este caso, a los diputados de la Asamblea Nacional y por supuesto también a los medios de comunicación que quieran acercarse a los centros penitenciarios y constatar la situación que se vive allí y por supuesto el avance que se ha tenido en Revolución Bolivariana. Es mi información, hasta el momento devuelvo el contacto al estudio. Adelante.